Música Un bienestar y sin guerra Buena para que los ríos no lo seque la cande Bueno, damos gracias al Dios Todopoderoso por estar cada mañana, ¿no? Aquí, como yo siempre digo, reflexionando, reflexionando desde el pensamiento bolivariano Debo comenzar con Gálatas, 6.3, ¿no? Aquel que cree ser algo no siendo nada, a sí mismo se engaña El que cree ser algo no siendo nada, a sí mismo se engaña Hoy amanecí indignado, se puede decir la palabra Pero además, como uno a veces se descuida, pero bueno, Dios es grande Dios es grande Esta mañana llegué temprano Y bueno, como siempre uno pasa por los distintos departamentos Y estábamos allí pues a la espera del programa del profesor Contantini Contantini, el doctor Contantini, programa referente informativo, ¿no? Que sale todos los días por aquí por TVFAN y donde se abordan distintos temas Del acontecer nacional, internacional, de la defensa de la patria Y me pongo a escuchar a mi coronel Nieves Y está hablando sobre un asunto que me llamó poderosamente la atención Yo repito, a veces con otros temas, uno trata de investigar siempre Pero a veces, bueno, en este trajinar de la vida, de tantas cosas Se le puede escapar a uno, a alguna cosa Pero afortunadamente Dios es grande Dios es grande y yo voy a lanzar esto al aire, por así decirlo Como una iniciativa ¿Y por qué digo como una iniciativa? Queridos televidentes Que me ven Que me escuchan Al pueblo de Venezuela todo Hay una campaña Desde España Y yo invito para que los vean Todos los venezolanos Y sobre todo si Somos defensores del pensamiento bolivariano Aquí está, esta es la cámara de detalles, no Querido compañero Y el señor Sargento Barça La defensa de Bolívar Ahí está, la defensa de Bolívar El último libro de nuestro maestro Simón Rodríguez Es necesario Pero más que nunca Hay una campaña, óigase bien Querida sociedad bolivariana De aquí llamo a mi general Galván Cuando salga de aquí La cátedra bolivariana Si, cuando digo la cátedra bolivariana Me dice mi capitán, a mi coronel Pompeyo Cuando digo la sociedad bolivariana Ahí está incluido mi coronel Pompeyo Mi abuelo A la sociedad bolivariana Mi general Galván como el presidente Y a todos los que estamos allí Pero este señor es un doctor Me decía mi coronel Nieves No, un imbécil ilustrado Es el término más adecuado Para este señor Que, bueno, pareciera Si usted lo ve Busca en los videos Está en Youtube Él se llama Pablo Victoria Doctor en Economía Doctor en Filosofía Hombre Académicamente preparado Por eso él dijo el mejor nombre Cedeño Cedeño que te puedo dar Para este señor Es un imbécil ilustrado Y sobre todo Porque yo sé que en Colombia Nos ven mucho Y además En Colombia Está una sociedad bolivariana Con muy buenos Historiadores Escritores Sobre el padre Bolívar Sobre el padre Bolívar Pero este señor Bueno Ya sacó un tomo 1 Va por el tomo 2 Y los libros que sacó Promocionados desde España Se llama El terror De Bolívar Y ha venido dando conferencias A través de los diferentes Ministerios de Cultura De España Y Colombia Para desacreditar Al padre Libertador Desacreditar Al padre Libertador Y una serie De mentiras ¿Ves? Que bueno Mira yo me Yo estaba escuchando allí De hecho Mi coronel me dijo Cedeño Tómate un té Tómate un tecito Para que escuches A este señor Pablo Pablo Victoria Señor Pablo Victoria Súbdito del rey de España Súbdito Porque además Tiene un libro Que se llama ¿No? El día que España Le ganó la guerra A Inglaterra Muy español Este señor colombiano Parlamentario colombiano Pero lo cierto Es que andan Con una campaña Desde España Y Colombia Para desacreditar Para Bolívar Y yo me acordé Le dije a mi coronel Tenemos que salir En defensa De Bolívar Un movimiento Repito La sociedad Bolivariana A la cual Pertenezco Tenemos que Diseñar Una serie De conferencias Salir Y no solamente En el ámbito Nacional nuestro Sino con aliados Nuestro En otros países Activarla Por los medios De comunicación Por radio En defensa De Bolívar En defensa De Bolívar ¿Ves? Aquí está Vamos a leer aquí ¿Ven? En defensa De Padre Bolívar Se empeñan Sus enemigos En hacerlo Dios Aquí está Si quiere Vente por aquí Atrás Compañero Aquí está Fundamentos Para establecer El juicio El juicio Al libertador Y el maestro El maestro Nuestro maestro Simón Rodríguez Comienza aquí Diciendo Primer fundamento Dice ¿No? El hombre De la América Del sur Es Bolívar Se empeñan Sus enemigos En hacerlo Odioso Se empeñan Sus enemigos Así como este Enemigo de Bolívar ¿Ves? Y los De España Y el Ministerio De Cultura Y todo ese plan Aquí nada Es casualidad ¿Ves? Aquí nada Es casualidad Hay un plan Un plan muy viejo Además Un plan muy viejo De los distractores De Bolívar Pero el fundamento Repito Sigue siendo Bolivariano Afortunadamente En Colombia Nos ven mucho No sé si mi capitán Tiene que llegar A las estadísticas Sobre todo Por el canal De YouTube ¿No? El hombre Repito El hombre De la América Del Sur Es Bolívar Se empeñan Sus enemigos En hacerlo Dios O despreciable Y arrastran La opinión De los que no Lo conocen Por eso es necesario Nosotros salir A dar a conocer A Bolívar Cada día más Desplegarnos Conferencias Radio Prensa Televisión Si se les permite Desacreditar El modelo No habrá Quien quiera Imitarlo Y Si los directores De las nuevas Repúblicas No imitan A Bolívar La causa Por la libertad Está perdida Si los gobernantes Si los líderes Si los dirigentes No imitan A Bolívar La causa Por la libertad Está perdida Se empeñan Sus enemigos En hacerlo Dios Y arrastran Además La opinión De quienes No lo conocen Y este señor Anda Diciendo Una serie De aberraciones Históricas Tratando De buscar Fundamentos Mire yo escucho Un pedacito Donde él decía No En una de las tantas Conferencias Que ya este señor Viene dando Apoyado Repito Por España Y por supuesto Por el gobierno De Colombia Que una vez dijo Bueno Que sus héroes Fundadores Era el Capitán América Y todo lo demás Una locura Una locura Una locura Una locura El gobierno De Colombia Y el gobierno De España Confabulado Pero repito Esto es una historia vieja Ahora nosotros Tenemos Que no dejar Repito Que se arrastre La opinión De quienes no conocen Al Bolívar Y para ello Bueno Desplegarnos Como los hacen ellos En defensa De nuestro libertador Y salir A dar a conocer A Bolívar Porque el hombre De la América del Sur Como dice Mi maestro Simón Rodríguez Sigue siendo Bolívar El hombre De la América del Sur Señor Pablo Victoria Por más que Trate De desacreditar El modelo Con algunos Argumentos Mira El primero Que hace un reclamo Con el trato Que se le daba Aquí a los criollos A los mantuanos Que no tenían Poder político Y yo no soy Tan estudiado Como usted Por eso Que el mejor Nombre Es Imbécil Ilustrado Porque además Usted se está metiendo Con el padre Bolívar Y yo desde Mi posición Muy humilde Tengo que salir En defensa De mi padre De nuestro padre Libertador Que además Saca unos libros Apoyados Repito Por el gobierno El terror De Bolívar Y entonces En la conferencia Muestra la carátula Nueva Con el rostro Nuevo Del libertador Y comienza No bueno Ya mandé A cambiar La carátula Porque ese No es el rostro Del libertador ¿Ves? Una serie de conferencias Apoyados por los ministerios De cultura Tenemos que salir En defensa De Bolívar Y seguir Dando a conocer A Bolívar Por eso Afortunadamente Aquí Altillería Bolivariana Con mucha humildad Y a Dios Sea todo honor Y toda gloria No dejamos de hablar Del libertador No dejamos de hablar Del libertador No hay un día En este programa Repito Para la honra Y para la gloria De nuestro señor Que no se hable De Bolívar No hay un día Que aquí no esté La visión Bolivariana ¿Ves? Señor Pablo Victoria ¿Ves? Súbdito del Rey de España En defensa De Bolívar Y aquí está Y usted En vez de Hablando De Bolívar Debería Difundir Esto ¿Ves? Gaitán Después de Medio siglo ¿Por qué Se infartó Colombia? Por lo menos ¿Ves? Es triste Que sigan estos El gobierno De Colombia Siga siendo Títere Y siga siendo Colonia Todavía de España Es triste Que el gobierno Repito El gobierno No así su pueblo Porque ¿Cuántos desastres En Colombia? ¿Cuántas cosas? Bueno Me están haciendo señal El corte Vamos al corte Yo tenía pensado Hacer otras cositas Aquí Y algunas otras Reflexiones Pero haberme Enterado de esto Quizás un poco tarde Por así decirlo Aunque nosotros No dejamos de defender A Bolívar Aquí nunca Tengo que salir En defensa de Bolívar Contra estos señores Que tratan de manchar La imagen De nuestro padre Libertador Vamos a una pausa Y rezamos Con más de Artillería Bolivariana A tu campo Mamá Pancia No lo visita El doctor Alza su boca Alza su boca ¿Cuál es la lucha De los hombres Para ¿Cuál es la lucha De los hombres Para Lograr la paz Y cuál paz Si quieren dejar Al mundo Como está Ayúdenla Ayúdenla Bueno Decía yo al principio Del programa Que tuve que cambiar La temática Aunque repito Voy a repetirlo nuevamente Vamos a leer El Instagram Porque aquí Mi capitán Aquí Haciéndome seña Que lea Salude aquí A quienes nos ven Por el Instagram Ángel Flores Piso Yayó Carlos Medina 1281 Jurbina 650 Y Celestino 9737 Saludos a todos ellos Que nos escriban A través del Instagram ¿No? Por aquí también Me llegaron unos mensajes Siempre es bueno leerlos ¿No? Esta persona dice Buen día Comandante Por favor ayúdeme Con unos cauchos Para mi silla De competencia Mi nombre es Alexis Vivo en el Valle Bueno compañero Alexis Yo Como lo he dicho aquí En honor a la verdad No puedo prometer cosas Que no vaya a cumplir Es decir Yo no consigo ese tipo de ayuda Las publico por aquí Y las solicito por aquí Si algún empresario Si algún ente Si alguna fundación Se ofrece A ayudar A conseguirte eso Bienvenido Para yo ser la voz Pero no es que yo consigo Y que tengo los recursos No, no, no No puedo Estaríamos engañando Si tranquilo compañero Que yo te consigo Las ruedas Para tu silla Para la competencia Oye no Si me escuchan Aquí alguien Algún ente Alguna institución Que quiera apoyar al compañero Bueno se comunica conmigo A través de los números O yo le paso el contacto Al número del compañero Que me está escribiendo En el Valle Saludo con mucho respeto Compañero Pero en honor a la verdad Debo ser honesto No podemos No estamos aquí Para engañar Yo le he dicho Mil veces Yo no consigo Casa Mire que comandante Una casa No, yo no El ente de las casas Es el ministerio de vivienda A través de sus instituciones Y todos los mecanismos Dispuestos para ello No consigo ayudas médicas No créditos Nada de eso No tengo nada Tengo que parafrasear Precisamente al libertador El libertador En su campaña política ¿No? Buscando personas Para la independencia Lo decía Yo quisiera tener Un millón de pesos Para darle a cada colombiano Dijo el libertador Pero no tengo más Que un corazón Para amarlos Y una espada Para libertarlos Y aquí estamos Empeñados Perdón Aquí estamos empeñados En despejar La incógnita Del hombre en libertad En ver Todo aquello por donde Nos manipulan Nos atacan Y ese ataque Directo a la conciencia Desacreditar el modelo A querer matar a Bolívar ¿Eh? Como un tiempo Estaba dormido el pueblo Y despertó cada 100 años Como dijo El poeta Pablo Neruda Bolívar despierta Cada 100 años Cuando despierta el pueblo Y nosotros estamos Empeñados en que su memoria Y que este pueblo No se vuelva a adormecer Más nunca Caeríamos en un letargo Eterno Diría mi comandante Chávez Porque estamos aquí En defensa del comandante Chávez Que es en defensa de Bolívar Porque hablar de Chávez Y de Bolívar Es una sola cosa Diría Mi general en jefe Jacinto Pérez Alcay Honor y gloria A su memoria ¿Ves? Tenemos por aquí Otros mensajes Él dice Para el bienestar De la zona La tranquilidad Prosperidad Es nuestro principal propósito Que viva Venezuela Esta quien es Buen día Coronel Saludo por favor Cuando haga el programa Me felicita a María Yamilé Mejías En Caracas Venía a San Martín De parte de Antonio Desde Varinas Linda Varinas ¿Eh? Ayer estuvimos allá Con un amigo Y cantamos Cantamos Linda Varinas Cantamos Aquella de Rogelio Ortiz ¿No? Por caprichos del destino Hoy me encuentro enamorado Viviendo un sueño imposible Que tu maldad me ha dejado Yo te quiero Y no lo niego ¿Para qué voy a negarlo? Tu amor no me pertenece Y eso no puedo evitarlo ¿Eh? ¿Han escuchado? Rogelio Ortiz Estuve allí con el compañero Jiner Cantando Porque canta muy bueno Compañero Jiner ¿Eh? El hombre era un gallo tapado Vale Me lanzó a mi primero para los leones Por aquí me escriben también Buenos días Teniente Colón Cedeño Cabo I de Milicia Bolivariana R. Marquina Activo con el programa Artillería Bolivariana Desde La Sulita Municipio Andrés Bello Estado Bolivariano de Mérida Saludo Compañero Marquina Activo con el programa Por aquí dice Comandante Cedeño Buenos días Esa gente anda endemoniada Este pueblo está claro Todo el mundo sabe Quien fue nuestro libertador Son tarifados Así es compañero Son tarifados Súbditos Y se arrodillan Vergonzoso 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 Yo tengo unos libros De muy buenos escritores Colombianos ¿No? Por aquí me escribe Un gran abrazo Que Dios le bendiga ¿No? No me dice Quien es esta persona Por aquí me escribe también El compañero ¿No? Aquí dice Buenos días Gustavo Feliz bendecido día Para ti Y tu equipo En especialmente Su familia Desde el rubio José Miguel Castellano José Miguel Castellano ¿Vale? Mire Con José Miguel Castellano Por ejemplo No pudimos No pudimos conseguirle Unas gotas De Subatamol Creo que se llama Subatamol Si no me equivoco Si estoy pronunciando bien El nombre del remedio ¿No? Es un Es como Lo que se utiliza Para nebulizar Porque yo le pregunté A mi esposa Oye No tenemos por allí Porque bueno Aparentemente Es un tratamiento Continuo Salbutamol Me está corriendo Por aquí Mi sento Mosquera Gracias Mosquera Porque entonces De repente No corrige Y bueno Quienes están esperando Que cometamos Un pequeño error así ¿No? En nuestro léxico En nuestra dialéctica Entonces bueno Nos caen encima Por aquí me escriben Comandante Sedeño Ok Son unos tarifados Perfecto Pero bueno Este señor Habla del trato Hermoso Que los españoles Que además dice Algo que también me indignó Dios mío santo Él señala Que aquí Bueno Aquí había una serie De salvajes Indios Que había que venir A evangelizar Porque estaban En el paganismo Y cuantas cosas Léase el libro Querido compañero Léase todos los libros Yo sé que usted Bueno es doctor Como dice En economía En filosofía En historia Tiene varias publicaciones De varios libros ¿Ves? Pero dice la Biblia Hay gente muy inteligente Pero no todo el mundo es sabio Porque la sabiduría La da Dios ¿Ves? Dice el principio De toda sabiduría Reside en el temor a Dios Es decir Que inteligencia No es igual a sabiduría Usted puede ser muy inteligente Pero creo que sabio no es Por lo que expresa Por las barbaridades Que dice Léase el libro De Bartolomé De las Casas Pero para ello Por eso es que yo convoco A todos los bolivarianos A nivel internacional Y nacional A salir en defensa Del padre Bolívar Contra este señor Que pretende Mancillar y manchar La memoria De nuestro padre libertador ¿No? Porque esta es una conferencia Que se llama La otra cara De la independencia Si porque Le da varios títulos Pues a sus conferencias Desde la hispanidad Ellos vinieron pues aquí Con toda la sana intención A ayudar a este grupo De salvajes Indios que estaban aquí Que hablaban a dioses paganos Y cuantas cosas Dice el señor Ahí en su conferencia Pero lo cierto Es que están en esa tarea Debemos nosotros Porque la mejor defensa Es el ataque No quedarnos aquí No quedarnos aquí Nada más De esta trinchera Resistiendo Sino que salir Como dice Mi maestro Simón Rodríguez A dar a conocer A Bolívar Porque pueden Oígase bien Arrastrar Arrastrar La opinión Ponte por aquí Por el Instagram Y las redes sociales Y seguimos avanzando mucho Pero miren Señor No sea títere del imperio No sea títere de ningún imperio Viejo imperio español Que ya murió Además Pero que pretende Todavía mantener Su estatus Dentro del mundo La burguesía Jamás Nos aceptará Decía el comandante Chávez Jamás Ellos jamás Nos aceptarán Veamos el video Del comandante Chávez Y regresamos Con más de artillería Bolivariana Radicalizar Dije Ir a las raíces Radicales Raíces Profundas Y a irnos Alejandro De esas posiciones De que la política Es el arte De lo posible De que hay que buscar El consenso Que si es posible Un acuerdo Que si el chavismo Lae Que si patria Socialismo Democrático Y vida Los que no quieran Tomar este camino Plena libertad Tienen Para buscar Otros derroteros Chávez Radical Uno de los grandes errores Que cometimos En aquella primera etapa Y que fue Una de las causas Del 11 de abril Es O fue Aquella vana Ilusión De lograr El respeto O al menos El reconocimiento De estos sectores De estos sectores Que aquí gobernaron Durante décadas Arrodillados Al imperio O incluso De lograr El reconocimiento Del mismísimo imperio Ese fue un gravísimo error Nunca El imperio Nos reconocerá No perdamos el tiempo En eso Por eso digo hoy Es el enemigo Es el enemigo Pero el imperio Entonces Nos tenía penetrado Y jugaba Jugaba con ese discurso Con esa doble cara O la oligarquía criolla Que también Ofrecía Caminos de entendimiento No lo hay Nunca nos aceptarán Nunca Podrán decirlo Y darse golpes De pecho Pero es mentira Si alguno de nosotros Continúa En ese error Salga de ese error Nunca La oligarquía Venezolana Nunca El imperio Norteamericano Nos aceptará Siempre Estarán Fraguando Maniobras Para tratar De sacarnos De aquí A menos que nosotros Cambiemos Y nos entreguemos A ellos Pero eso Aquí No está previsto Aquí decimos Patria Socialismo O muerte Y cuando yo Acumio esa frase Es llamando a todos A profundizar la conciencia La fortaleza Y a que nos ubiquemos Y a que nos ubiquemos Con mayor claridad En el tablero Como dice siempre Mi general El tablero O somos O no somos La Biblia lo dice No podrás servir A dos amos Al mismo tiempo O tú estás bien Con Dios O estás bien Con el labio Escoge Nosotros Hemos escogido Día como hoy Lo aprovecho En la reflexión Para continuar Llamando a todos Los venezolanos A radicalizar Nuestra revolución Sí Y no hay que tenerle miedo A las palabras Porque las palabras Orientan Clarifican Radicalizar Dije Ir a las raíces Radicales Raíces profundas Y a irnos alejando De esas posiciones De que la política Es el arte de lo posible Que hay que buscar El consenso De que hay que si es posible Un acuerdo Que si el chavismo la hay Que si patria Socialismo democrático Y vida Los que no quieran Tomar este camino Plena libertad Tienen Para buscar otros derroteros Pero los que de verdad Quieran seguirme O más bien Acompañarme Yo siempre he sido Franco Y claro Nunca he estado Con cartas metidas Bajo la manga Y mucho menos Con mis compañeros Con mis amigos Con mis camaradas Radicalización revolucionaria Socialismo verdadero Revolución antiimperialista Ese es el camino Y ese es el único camino Que nos permitirá Lograr los objetivos Del proyecto nacional Somos Bolívar Ese es el yo Y a defender con amor Su herencia nos llama Y a defender con amor Su herencia nos llama Bueno Realmente es corto el tiempo En televisión Las horas pasan volando Pero bueno, repito De todas maneras Desde aquí, desde esta hermosa trinchera Donde Dios nos ha colocado Seguiremos defendiendo todos los días De manera sagrada La doctrina bolivariana El pensamiento del libertador Su memoria Su legado Su modelo Las raíces de la que hablaba mi comandante Chávez Ir a las raíces profundas Radicalizar para fortalecer la conciencia O sea que es una tarea titánica Quiero aprovechar para saludar Vamos, por aquí me escriben Hola, saludo desde Machique De Perijá Tomó el teléfono del televisor Me dice Ok, perfecto Por aquí me escribe el compañero Acosta De San Juan de los Morros Que necesita la operación Del oído Y todo lo demás Por aquí también me están escribiendo Vamos a ver Quien más me escribe por aquí Por el Instagram Me escribe Freilán Briseño Freilán Creo que es Freilán Briseño Manos Piso SB Si no me equivoco Ray Mari J. Blanco Díaz Noticias 058 Y Dianis Davis Saez Saludo A todos los que nos escriben A través del Instagram Las plataformas Por las que ahora TV Fan Bueno, se Se une para dar la batalla Por las redes sociales Que son importantes Bien importantes Por aquí me escribe La persona que me escribió Dice que se llama Fiorela Fiorela Saludo Fiorela Saludo Saludo al compañero Acosta Ahora pronto pueda canalizárselo De tu operación Hermano querido Por aquí tengo varios mensajes Voy a tratar de leerlos todos ¿No? Porque bueno La gente escribe Y bueno Hay que leerle sus mensajes ¿No? Buenos días Teniente Coronel Quisiera una información Tengo una empresa Para emprender un proyecto Y los bancos no me dan el financiamiento Quisiera saber A donde nos dan el financiamiento Para Los nuevos emprendedores Gracias Pero pronta respuesta Bueno Escríbeme Exactamente De que se trata Tu emprendimiento Repito Yo no consigo nada Pero quizás A través del Frente Miral Roja Podamos quizás Canalizarte Orientarte ¿No? Por lo menos En caminarte Hacia donde debes ir Por allí con el compañero Juan Sumosa Que ya está en Caracas Por cierto Estaba en Cumaná Por allá Estamos reactivando Una fábrica de sardines En Cumaná Afortunadamente En Cumaná Ful de fanáticos Y nos recomienda Que nos cuidemos Con el tema Con el tema del Omicron ¿No? Aquí está una persona Diciendo Sobre todo Dice que Que vio personas Sin tapabocas Dice él aquí Entonces es necesario El uso del tapabocas De todas las medidas De bioseguridad Necesaria Para el tema Del Omicron A cuidarnos Queridos compañeros Compañeras Camaradas Pueblo de Venezuela Todo El llamado Es a cuidarnos A cuidarnos A seguir cuidándonos ¿Ok? Un llamado Muy personal Por aquí Nos siguen escribiendo Son muchos mensajes Vamos a tratar Buenos días hermanos Y amigos sedeños ¿No? Este La persona me escribe Buenos días sedeños La palabra La palabra de Jehová Dios Salmo Capítulo 11 Versículo 5 a 7 Jehová mismo Examina al justo Así como al inico Y su alma Ciertamente Ode a cualquiera Que ama la violencia ¿No? La porción El Jehová es justo Y si él ama Los actos justos El resto De los que contemplan Su rostro Buenos días Amigos sedeños Gracias hermanos Ese hermoso mensaje Ese es para los que Dicen que no nos ven Y aquí estoy Full de mensajes Dios les bendiga Muy buen programa Rafael Vargas Desde Barquisimeto Vamos a tratar De leerlos todos Porque siempre me quedan Los mensajes allí Y no los leo Por aquí dice ¿No? Buenos días Teniente Coronel Gustavo Sedeño Felicitaciones por su programa José Marín De Ciudad Bolívar Me dijo usted Me dijo usted Porque soy trabajador De Sidor Y quisiera que me hagan Un enlace Para tener una opción De pertenecer al cuerpo De combatiente O de resguardo Para la planta De Sidor Ya estoy inactivo Porque mi área Ya Venezuela Ya Venezuela se viene Levantando La corporación Venezolana De Guayana Ya se levantó De manera gigantesca Lo que está Consolidando Pero yo estuve El honor De estar allí Como lo hizo PDVSA Como lo están Haciendo otras Empresas Y así vamos Así vamos Pero vamos A paso De vencedores Seguro estoy Que venceremos Vamos a tratar De seguir leyendo Saludos Revolucionarios Fraternal Revolucionarios De parte de Damaris Petit En Machiques De Perijá Estado Zulia Saludos Fraternal Saludos Damaris Dios mío Sigue llegando mensajes Buenos días Compatriota Vivo en una aldea De pescadores De Nueva Esparda Galera Aquí no hay poco Atracaban lanchas Ahora son muy frecuentes Métales la lupa Bueno Allá estén Allá están El equipo de trabajo mío De hecho está Para Margarita Ahorita por allá El equipo de trabajo Espero que me traigan Respuesta de todo eso Un buen informe Para seguir apoyando A nuestros queridos pescadores Teniente Necesito unas láminas Para techar mi casita Trabajo en Barrio No Tricolor Acá en Bocono Estado Trujillo Y no he podido conseguir nada Acá se podrá hacer Mire no sé Desconozco Cómo es el procedimiento Con esto de Barrio No Barrio Tricolor Desconozco Simplemente hago el llamado Repito Yo no prometo cosas aquí Que no vaya a cumplir Que además no tengo esa capacidad Por aquí dice Saludos hermano ¿Qué opinas sobre la Sobre ¿Qué opinas sobre Tumbaron la estatua de Bolívar Y Chávez? Oye no sé Desconozco esto Esto que me está escribiendo Este compañero aquí Pero vamos a analizarlo De hecho yo tengo contacto aquí La persona que me está escribiendo Esto sobre una opinión aquí Que no la voy a leer Porque hasta que no tenga La información completa No te doy la respuesta Buenos días Buenos días Coronel Recibo un cordial Salud revolucionario De la familia Melende Figueroa Desde Carola Estado Lara Que mi Dios me lo bendiga Muchas gracias Por aquí dice Buenos días Comandante David Santander Del Parasalimiento Torondoy Estado Táchira Lealtad Al cultismo Al cultivo Perdón Tierra y hombres libres Amén hermano Así es Por aquí dice Comandante Cedeño Buenos días ¿Cómo se hace para solicitar Una vivienda? Oye no Desconozco los procedimientos Pero creo que debe registrarte En la página De la misión vivienda Creo que es el primer procedimiento Y allí anotar tus datos Y todo lo demás Por aquí dice Siempre viendo Artillería Bolivariana Desde la cuota 905 Sargento Mayor de segunda Carlos Toro Saludos Compañero Carlos Toro Por aquí pues le dice Aparicio Ojalá alguien Del gobierno Le diga Al presidente Que todos los soldados Del 4 de febrero Queremos una reunión urgente Bueno ojalá hermano Ojalá Vamos a tratar de leer Dos más Dios mío Buen día Bendiciones Para todos Equipos de trabajo Éxito Mi jefe Disculpe Usted me Codiera coordinar Digamos Mi jefe Disculpe Usted Que coordina Usted Díganos A todos los televidentes Mire No, no, no Yo simplemente Hago el llamado aquí Y algunas cosas Las pido Pues le digo Al compañero Juan Sumosa Mire podemos conseguir eso Pero no es que yo Coordino nada Ni tengo enlaces Ni tengo el poder Para mandar a alguien Para allá Para acá Realmente nada Soy simplemente La voz Leo los mensajes Y pido las ayudas Por aquí Eso es todo Por aquí Me escribe otra persona Vamos a ver Que me dice Esta persona Por aquí Por favor Lea mi whatsapp Dígame donde Debo solicitar Una vivienda Le agradezco Si ya lo leí Esta persona Que me escribe De palo negro Creo que lo importante Es que te registres A través de la página web Bueno Bueno Son muchos mensajes Siguen llegando Muchos mensajes Siguen llegando Artillería bolivariana Pero Tenemos que ser disciplinados Aquí con el tiempo Así que nos despedimos Con Hipólito Arrieta El muerto De las tres mates ¿Lo han escuchado? Mosca que le aparece Por allí El muerto De las tres mates No era ningún muerto Y sea un tracalero Que se esté haciendo Pasar por muerto Nos despedimos Ayúdela Ayúdela Que sea humana La humanidad Le voy a contar Un chasco Que le pasó Hace los rapias Para una semana santa Le llegó Un muerto A su casa Y le dijo Hermano mío Vine fue a darle Una plata Que yo la dejé Enterrada En el potrero De su casa Debajo Un zamancopioso Que tiene una rama Gacha Llenita de morocota Se va a encontrar Una tinaja Y más abajo Un cajón Que mide Como ocho cuartas Son puras Barretas de oro Que está lleno Hasta la cacha Y adentro Las escrituras Del acto De Santa Marta Que lo acreditan A usted Como dueño De esas pampas También hay dos treinta y ocho Del que llaman Cachenácar Que se van a disparar Y vas a escuchar Una ráfaga Pero no le tenga miedo Porque a usted Nada le pasa Antes de sacar Entierro Oiga bien Mis ordenanzas Me manda Me manda A hacer doce misas Gloreadas Que me hacen falta Sepa que yo estoy En pena Y así mi alma Descansa Las doce misas Le cuestan Medio millón En plata En billetes Nuevecitos Los envuelven Tela blanca Y se los entrega Al cura De la iglesia De biruaca Para sacar Este entierro Lleve gente De confianza Y el viernes Santo en la noche Usted saca La tinaja Y el cajón Lo sacará Después que pase La pascua Pase la pascua El negro Inmediatamente Pegó un brinco De la vaca Y le dijo Mucho gusto Soy el negro Zenón Rapia Peleador Y parrandero Soy apureño De casta Pariente Del negro Primero Hombre Tiero Por la lanza Así mismita Soy yo Que divisiones Me espantan Dígamele A todos esos muertos A los que han dejado plata Que enterran Escombros viejos Que aquí está Quien se la saca Y me le lleva un saludo Si se consigue a mi papa Que hace tiempo se murió Que ella en el cielo descansa Que a mi hermanito también Me lo saluda Y lo abraza Dígale que lo perdono Por aquella doble falta Ya que yo me presenté Ahora usted Me da su gracia Música El muerto le respondió Hablando con mucha pausa Soy Juan Antonio Adilana El muerto de las tres matas Y si usted a mi no me cumple La botija se le escapa Ahí se le escapa El negro inmediatamente Contento Cogió la marcha Se vendió un par de becerros El güey y la vaca mansa Y al momentico Tenía aquella tremenda paca Y se marchó para el pueblo A donde llaman viruaca Se consiguió con el cura En la esquina de la plaza Un gordito pelo indio Con la barriga y petaca Con la mirada de un pícaro Y la sonrisa bellaca El negro le da los reales Y el cura los embusaca Y le dijo Hijo mío vaya con Dios a su casa El negro se regresó Con una gran esperanza Por el camino decía Voy a regalar mi casa Para que vive en el campo Un hombre con tanta plata De estar viviendo en el campo Me voy a vivir a Caracas Después que saque los reales Me voy a pegar una rasca Y a mi comadre la chinga La bisquita de pedraza Le mando dos morocotas Pa' que se compre una gafa Pero sin darse de cuenta Que todo aquello era trampa El muerto no estaba muerto Era un vivo pura trácala El cura que lo atendió Era de la misma casta Sudadito y bien cansado El negro llegó a su casa Buscó para barretón Machete también un hacha Una vela candelaria Una cruz de caravaca Y se fue para el zamán Que tenía la rama gacha Empezó a escarbar el hombre Y se encontró la tinaja Era tanta su alegría Que por poquito se infarta Y se la montó en el hombro Y fue y la guardó en su casa No la podía destapar Hasta después de la pascua Las noches y los días eran largos Hasta que llegó la pascua Y se fue a buscar el cajón Y era lo que le hacía falta Para obtener el tesoro Del muerto de las tres matas Empezó a escarbar de nuevo Hizo tremenda solapa Como se sentía cansado Fue y contrató una máquina Pero nunca consiguió el cajón De aquella trampa Ahí fue que se decidió A reventar la tinaja El negro se le cuadró Como el que parte piñata Y le zumbó aquel muescazo Y enseguida les pedaza Pero de adentro salió Fue un poco de arena blanca Un pote viejo mojoso Un litro blanco sin tapa Ahí sí fue cierto cuñao Que aquel negro se emberraca Brincaba, tiraba puño Corriaba y tiraba pata Le gritaba a su mujer Correa y me trae la bácula Para enseñar a ese muerto Que a los vivos no se estafan Me robó medio millón Del güey y la vaca mansa Mientras yo iba en el mundo Y me llame ese non rapia Más nunca hablaré con muerto Ni volveré a sacar plata Y el día que piense hacerla Que me tracen las tutacas Más nunca hablaré con muerto 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 Más nunca hablaré con muerto